La idea surgió a partir de la doctora Comina, que es subsecretaria actual de la subsecretaria de posgrado, como una manera de promocionar la carrera y para que la gente, todos los chicos de la escuela secundaria sepan lo que es la geología. Entonces nos encargamos de ir a dejar notas en todas las escuelas secundarias con el fin de que vengan acá. Y traemos esta muestra acá a pedido de la gente de la Cátedra de Geología de la Universidad de La Rioja. Ana Comina, Hilda, Vanessa, son quienes, Carolina, quienes nos han invitado acá a ser parte dentro de lo que es el plan itinerante del museo. Estamos buscando salir por las provincias, mostrar a todo el mundo lo que hace el servicio geológico, las muestras que tenemos en el museo. Lo que buscamos hacer es informar, explicar y enseñar un poco sobre los minerales, sobre la geología, a qué se dedica el servicio geológico y cuál es su labor respecto al medio ambiente particularmente. Las actividades que nosotros proponemos son todas interactivas, didácticas y lúdicas. Nuestra idea es aprender mientras vamos jugando con distintas herramientas. Tenemos dispositivos de realidad virtual que nos invitan a ver cómo fue una representación de lo que fue la lluvia meteorítica en Chaco. Con eso exhibimos un fragmento de siderito, un meteorito de los que cayó en esa provincia. Permitimos que la gente lo toque, lo manipule, que sientan el olor que tiene y puedan comprender un poquito más sobre la importancia de estudiar los meteoritos para poder comprender cómo fue el origen del universo. Esa es una de las primeras partes. Después tenemos un laboratorio de minerales y de rocas donde lo que hacemos es exhibirlas ante una lupa, mostrar algunas muestras microscópicas de distintas rocas, distintos minerales, como para que la gente pueda, o los más chicos, nosotros apuntamos directamente al público infantil, como para que puedan empezar a conocer la riqueza que tiene nuestro planeta, la riqueza que tienen nuestros suelos, cuál es el trabajo de los geólogos a la hora de estudiarlo, cómo hacen para estudiar ese tipo de minerales, cómo diferencian un mineral de otro. Por otro lado tenemos una mesa interactiva que lo que nos permite trabajar es con topografía, nos permite comprender cómo está conformado el relieve, para qué los geólogos realizan ese tipo de mapas topográficos, todo lo que tiene que ver con el riesgo geológico, inundaciones, sequías, aludes, vulcanismos y vulcanología. Tratamos de tocar un poquito cada tema que tiene que ver con geografía y con geología para que los chicos el día de mañana crezcan sabiendo todo lo que hacen los geólogos y quieran el día de mañana estudiar geología. Para nosotros fue muy positivo porque, digamos, asistieron muchas escuelas de diferentes lugares, desde colegios provinciales a colegios privados, escuelas de diferente tipo, público en general muy poco, gente también de la propia universidad, tanto de nuestra carrera como de ingeniería en minas, de derecho, se interesaron por venir y participar de esta muestra. O sea que para nosotros fue difundir y que sepan lo que es la geología, que eso es lo más importante para nosotros.